Me acuerdo A ver, ¿aquí dónde es, mamá? A ver, explícanos dónde es aquí ¿Eh? Explícanos dónde es aquí ¿Qué explico? ¿Dónde estás? En Magnolia 128 Ajá, hola, ¿cómo estás? Viví en el departamento 7 Ajá, ¿en qué colonia? En la colonia Guerrero Y aquí nacieron todos mis hijos Ajá, ¿y luego? Enrique, Oscar, Roberto, Pati y Ceci Pues le tengo mucho cariño a este edificio Claro, ¿verdad? Bueno, estos recuerdos Una fortaleza de todo, ¿no? Claro, ya el Zaguán no tiene la fortaleza que tenía antes, ¿verdad? Pero estuvo hecha conciencia esta casa Del antiguo barrio de Cuauhtapán A los rinderos de Tenochtitlan Entre Tenochtitlan y Tlatelolco Y aquí nació Marcos Ajá Esta... Las hijas del... ¿cómo se llama? La señora María Elena Lolita, ¿cuántos años vivió? Ajá Ya ¿Y qué más? ¿De qué más te acuerdas? De todos Pero yo no me acuerdo sus nombres Ajá ¿Eh? Del Dr. Carrión El Dr. Carrión vivió en esta casa Sí, vivía en esta casa ¿No vivía el Dr. Carrión? El Dr. Carrión Ahí enfrente Así es Todo remodelado La Michoacana Es un barrio puro, ¿no? Barrio Está bonita la calle Está bonita, ¿verdad? Está hermosa Los árboles Están bien Los árboles crecieron Hay un poco en China Por fuera Hay mucho puerquito Mucho Bueno, pero entonces ¿Qué le tienes que decir a tus hijos? De donde nacieron Que aquí nacieron en este edificio Aquí se criaron Sí Y tengo mucho cariño a este edificio A las personas que vivieron aquí Chonita Lolita Este... Chonita, Lolita La señora María Elena Los demás eran medios aplastados ¿Verdad? Oye, y a tus 89 años ¿No es bonito celebrar Donde crecieron tus hijos? A tus 89 años Estamos celebrando El barrio 89 años Venimos a saludar A rendirle un homenaje Al lugar donde nacimos ¿Sí? ¿En qué calle nacimos? Nacieron Nacieron en el Seguro Social Pero se crearon en la calle de Magnolia 128 Interior 7 Colonia Guerrero Colonia Guerrero Es decir, somos barrio ¿Eh? Somos totalmente barrio Somos totalmente barrio ¿Bárido? Barrio Ah, es un barrio Como todos los barrios Con total barrio y sus barrios Correcto Con tus buenos y sus barrios Pero todo es cariño Eso es nomás Qué bueno Pues mándales el cariño a tus hijos Todo es amor Todo es amor Porque ama uno todo Todo, todo, todo Que lo que pasa Que son Nacimos de padres mal educados Y seguimos mal educando a los hijos No les enseñamos No les enseñamos lo que es amar al prójimo Qué hermoso que yo pueda venir contigo mami A tomarme una foto Bueno, en este caso a grabarte En el barrio que tanto cariño le tengo Y que determinó mi futuro Muchas gracias mamá Gracias Oscar Gracias Carmelita Juárez En el 128 de Manuel Gracias Me voy a ¿A dónde vas? A los árboles A los árboles Aquí vivía la señora Sí, ya se va recordando Bueno, hasta pronto Y ojalá esta ciudad se siga construyendo Con el amor de sus hijos